viene viene mi gente estamos aquí en aguadilla aguadilla shopping habemos aproximadamente 20 tc estamos por aquí por el tc de jorge el menor dicen que están buscando a quien echárselo para correr espera este es el que coge pues tc family pueden ver los vídeos del menor corriendo en la página de facebook el menor pr buenas noches buenas noches estamos activos a manuel atreve a probar no quiere brillar no quiere brillar en el de arnel en mi gente bien te saluden aquí no sé los que están escapados ya tú sabes con danse en lo que están escapados con danse en Seguimos, seguimos grabando por aquí. Porque voy a salir transmitiendo. Esta es de una de las chicas nuevas, para que vean que también tenemos chicas. Veo el cristal. Hablamos papi, fíjate, para que salga ahí. Sé que quería salir, por eso es que me estaba despidiendo. Cristal contra, va de para acá. Tiene el break, mira, mira. Y este, este tiene dos o tres cositas aquí. Vamos a enseñar mucho. ¿Están escapados o están en el lake? ¿Están en el lake? Viene. Estamos campeando por ahí. Están en la paginita ahí, live. Ese es el que dicen que coge. El menor perre. Viene. Viene. Presfields. Abspo. Esculo Mask. Genial. Esculo感覺. que salí en la página también saludos ahí mira qué bien la pasamos aquí mira qué bien la pasamos aquí tenemos coca-cola cupcakes donald de crispy green aquí somos finos coca-colita mira quién tenemos de vuelta aquí a George espérate espérate que escucho algo ahí válgame están buscando al menor están buscando al menor ahí dicen acá eso dijeron me voy me voy me voy no 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 y ese negrito que me dicen del ¡Algame! ¡Algame! ¡Está bueno esto! Ahí tenemos el carro de Pucho El jefe de los jefes Y el campeón, el ganador del mejor TC En el toyotero El de Gianni Bienes, bienes Un saludito ahí a los que nos están viendo En la página Saben que si tienen un TC Se tienen que dar la vuelta algún día Por una reunión para que la pasen bien Nada, aquí venimos a compartir En familia Y siempre pues Tratando de dar lo mejor para toda esa gente Que les gusta compartir Y a los fiebruces Mathew No te digo que te desvorte Porque Estás apretado Y tú que te jigue Bueno, nada mi gente Ahí terminamos Ahí terminamos Tantas, 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 t